y aquí estamos en la cocina que es el sitio donde se mueve todo y nos van a preparar los 80% 80% de digamos carne y 20% grasa lo que hace más más jugosa más rica aquí se hacen los pepinillos son locales de la florida la carne también es una comida saludable bueno manos ahora en español pero perfecto mero del atlántico especial para ti para el ceviche tradicional porque tiene manzana no se lo van a encontrar por otro lado y las hierbas que tiene aparte de cilantro y sabor diferente y la manzana de la concha y dulce y dulce me encanta eso entonces la cebolla tenemos peper tenemos manzana y tenemos la hierba ahora le ponemos 4 gramos de pescado de mero mira yo diría que no se tiene que lograr uno se usa si va desde 5 de 4 a 5 145 si no más le ponemos sal marina sal no salvos salvos nuestro jugo de ceviche ya se vendieron bastante ceviche por lo que veo si está hecho hace de leche de coco y si va a cha y eso que es si va a cha es un picante que fabrican en california mira tú pero la base de la leche de coco y la sriracha y tiene este fish sauce que es una salsa que usan los vietnamitas en sus preparaciones con pescados se ve bien exótico si por lo que veo el ceviche que pica un poquito no mucho pero pero sí ok pero sí si le va a llegar a dar un toque ahí en la mira qué bonito se ve bien bien sencillo de preparar y bien fácil de comer a la gente que le gusta experimentar no usamos un plato de verdad pero es un plato que sobre todo es renovable la biodegradable todo todo es biodegradable y hasta eso el concepto de la comida saludable y porque por qué dejan esto fuera con eso fuente y ya se sabe mucho no le importa y es para mí que se vea bastante maní es exótico todo aquí y aquí tenemos el ceviche y rapidísimo eh 8 onzas media libra de carne es bastante eh sazonar bien no le tengas miedo a la sal ni a la pimienta Sal, pimienta, todas las cosas que van a tener, luego la hamburguesa, y tú la tienes sal. Aquí tiene que ir todo el sabor de la hamburguesa. Concentrado ahí. Se va directo a la parrilla. A la mancha. Sí, parrilla. El pan. Ok. Ven acá. Mira cómo se queda doradito el pan. Le pusiste un poco de mantequilla, ¿verdad? Un poco de mantequilla. Ok, claro. Primero su cebollita. Ok. All right. Tiene su papelillo. Ajá. Ven, huele bastante que es rico. Ah, sí también. Ya va a ver. Ya, ok. ¿Cómo tiene su secreto aquí? Exactamente. Perfecto. Tenemos la ochonza. Mira ochonza. Es de rica y jugosa carne. Ok. Pechuga. Ah, mira tú. Tomate. Las cosas van en ese orden. Por alguna razón. Mira, eso te iba a preguntar. Y. Voila. Listo. Voila. Voila. Ningún tipo de salsa no la necesito. De verdad que no la necesito. Ahí, que nos abrà, si buscamos el gusto. Y aquí, desde el epicentro de la cocina, nos venimos al epicentro del sabor, que es está sentado aquí con mi amigo Manuel, quien hace frپd años porque tiene 15 años a casa a los Estados Unidos , 9 años con el retabular y en hacerse muy fácil, pero que estaba muy complicado. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer una comida sabrosa y saludable? Bueno, en un principio, de hecho no teníamos comida, era bien básico, teníamos solo té, empanaditas, saluchitos, ensaladas, pero comida así como tal, esa cocina existe desde hace tres años para acá. Las estrellas son los té, acá con tapioca. Voy a inclinarme para acá un segundo. Las estrellas, como lo veríamos, son las tapioca, pero la gente entra y ya sabe exactamente lo que quiere. Son clientes habituales. ¿Qué diferencia a los clientes con el que viene acá a vos? Mira, en estos nueve años la gente ha venido reconociendo que aquí se hacen las cosas bien, que se hacen los cariños, que se hacen con pasión y el servicio que trata a la gente, como se mantienen. El respeto por los alimentos, el respeto por la comida es lo que, bueno, yo hacer las cosas bien. ¿La dirección exacta dónde está? Es el 114.02.1 de la 41 calle en el Doral. Yo quiero cortarme la entrevista porque no quiero que se me enfríe la hamburguesa, porque realmente tengo la boca hecha agua. Gracias, Manuel, por habernos dado estos minutos, ustedes ya lo saben. Para comer rico, saludable, aquí estamos. En Google, en la P, al Clip Lounge. Por el permiso. Gracias. Gracias.